Hola. Orhan habló con Maestro Jakub y le explicó lo arrepentido que estaba. Desearía que Orhan le contara a Ira sus sentimientos. Porque Ira necesita escuchar esto. Ira estaba muy decepcionada. Pero Orhan todavía no se disculpó con Ira. Si tú, como yo, dices, Orhan debería disculparse con Ira, dale me gusta a mi video y comenta. En el próximo episodio veremos el enojo de Orhan hacia Neva. Afife le dirá a Orhan que Ira no es inocente. Orhan hablará con Afife. Afife dirá que aprendió esto de Neva. Orhan hablará con Neva y le dirá que solo le permitió quedarse en la mansión por lástima. El tío Pasha llamará a Afife y obtendrá información sobre la muerte de Siangir. El tío Pasha vendrá a la mansión y le dará el pésame a Neva. En ese momento, el tío Pasha les dirá a Orhan y Afife que Neva es adoptada. No olvides suscribirte y activar las notificaciones de mis nuevos videos. Adiós.